Pensando en los buenos momentos que tuve junto a ti Y cada mañana despierto pero tu no estas aquí Quisiera saber si al menos tu me extrañas así Parece que la nostalgia te ha apoderado de mi Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos en el riesgo ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Quisiera volver en el tiempo Del cielo un instante y mirarte Quisiera volver en el tiempo El tiempo que fui feliz ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos en el riesgo ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!